Cochinillo al horno Ingredientes Medio cochinillo, manteca de cerdo o mantequilla, perejil, sal gorda, 5 dientes de ajo, 4 o 5 hojas de laurel, pimienta negra molida, agua y vino blanco. Se lava el cochinillo y se seque inmediatamente ayudados de un paño. Se trocea la mitad del cochinillo en 3 partes. Ponemos el horno a calentar de 180-220 grados. En un mortero machamos los 3 ajos con la sal gorda. Añadimos el perejil picado y la pimienta negra. Machamos. Añadimos la manteca o mantequilla y hacemos una masa con todos los ingredientes. Untamos con el preparado todas las partes del cochinillo. Hay gente que lo deja reposar unas horas. También podemos untar el cochinillo con la sal y la manteca y luego añadirle el ajo machado, el perejil y la pimienta. Hay que hacer algunos agujeros en la piel del cochinillo para evitar las bolsas que se levante al asarlo. Se unta la bandeja del horno con la manteca o mantequilla. Se coloca el cochinillo con la piel hacia abajo. Añadimos a la bandeja 4 hojas de laurel y se vierte encima un vaso de agua y otro de vino. Asamos unos 45 minutos aproximadamente. Transcurridos los 45 minutos damos la vuelta al cochinillo. La piel ahora hacia arriba. Añadimos las patatas troceadas en redondo, los tomates y la cebolla cortada por la mitad. Añadimos medio vaso de agua y otro medio de vino por encima. Para que se haga por arriba necesitamos otros 45 minutos. Es aconsejable de vez en cuando rociar un poquito de la salsa de la bandeja por encima del cochinillo. Cuando está crujiente retiramos. Ya tenemos listo nuestro cochinillo. ¡Buen provecho!